¿Cómo se les ha tenido que ver con ambos conceptos? En este primer panel intervendrán Julien Pazot, diseñador, que ha realizado un interesante trabajo para FundesArte sobre la artesanía precisamente como disciplina intermedia entre la cultura científica y técnica en la sociedad. Y Félix Sanz, en nombre de CEARCAL, del Centro de Artesanía de Castilla y León, que lleva años defendiendo el uso de las tecnologías más vanguardistas en los procesos de fabricación artesanal sin perder por ello su esencia. Cuando acaben ambos podrán plantearles igualmente sus preguntas. Julián y Félix, cuando queráis. Hola a todos. Soy Julián. Muy rápidamente una pequeña presentación de lo que hice durante casi ocho años ya. Soy diseñador, formación inicial como artesano de alta costura en París. Trabajé para Hermes, para el estudio de creación, sobre la dirección del director artístico Jean-Paul Gaultier durante seis años. Me encargaba también de la gestión del estudio y también de proyectos de sistemas de información, de la gestión de las colecciones y de los productos hacia la producción real de estos productos. Es decir, desde el punto de vista creativo hacia la producción casi industrial, medio industrial, artesanal del pretoporte de lujo de la Casa Hermes durante seis años. Y decidí cambiar un poquito de carrera o especializarme también en el campo de la conservación y la difusión del patrimonio cultural, especialmente el patrimonio técnico industrial. Es lo que me toca mucho. Entonces, en este contexto, en este marco, decidí trabajar en el campo de la artesanía, que descubrí durante muchos años a través de la empresa Hermes y de sus talleres y de todo el trabajo de coordinación que hice. Entonces, en este campo, el artesano realmente es un personaje interdisciplinario que trae mucha cultura científica. En su manera de construir los objetos, de pensarlos, hay creatividad, hay prueba-error, hay experimentación, hay innovación en este desarrollo de productos. Entonces, vamos a ver, voy a presentar este punto de vista a través de ocho propuestas, proyectos, para potenciar y empujar la difusión de la cultura científica técnica a través del personaje del artesano y de su empresa. Este estudio, este tesina, vamos a decir, viene de una pregunta. ¿Cómo dirigirse a la gente, al público general, una cultura científica técnica? Que tenemos como imagen de la ciencia algo muy potente, una especie de monstruo enorme de aceleradores de partículas o este tipo de ciencia muy grande, enorme. Y creo que es importante encontrar un camino de comunicar la ciencia también de una manera didáctica a través de personajes de proximidad. Que la ciencia no es siempre estos grandes proyectos intergobernales, sino también, bueno, la ciencia en la vida diaria, en lo que hacemos en cada proyecto. Y en eso, justamente, el artesano es un personaje clave de este objetivo de dirigir la ciencia hacia un público más general. Entonces, el conjunto de artesano del personaje del científico, el científico de una manera muy amplia, con una definición muy amplia. Es decir, no solo las ciencias de la naturaleza, sino también ciencias humanas, antropólogos, los profesores de humanidades, de griego, todo sobre los mitos, el trabajo cultural, también el científico en el campo de la restauración, del patrimonio, que es un campo muy interesante en cuanto a la ciencia. Y bueno, este conjunto artesano, científico y sociedad, eso es este conjunto que genera lo que llamamos cultura. Es decir, una especie de ámbito donde nos desarrollamos todos en nuestra vida diaria. Pues, ¿de qué hablamos? Justamente, muy rápidamente, de artesanía. Voy a intentar, sin simplificar demasiado, pero a través de varias definiciones del UNESCO o en Francia también del Instituto Nacional de los Metiers d'Art, de los oficios de artes, y también en España, a través de instituciones gobiernanas. Básicamente, una especie de síntesis artesanía es una producción de objetos en pequeña serie con una técnica mayoradamente manual, pero no siempre, y no solamente, claro, tradicional, más o menos, todo eso con matices, es importante. Una técnica dominada, hablamos de un maestro artesano. Que también lleva creatividad, originalidad, innovación. También el artesano y el científico y toda la gente, al final, formamos parte de una sociedad. Es decir, que no somos tan distintos, sino que formamos, somos partes de un conjunto más global. A toda escala, formamos parte de una ciudadanía activa. Eso es importante en este ámbito de comunicar la ciencia y el ámbito técnico también. Y la idea es de participar al desarrollo de la sociedad a toda escala, escala local, escala mundial también. La idea también es de compartir, uno de los objetivos de difusión de la cultura científica técnica es de compartir conocimientos entre artesanos, entre científicos y todo este mundo con la gente no experta de estos campos. Y, claro, de encender, de una manera u otra, un proceso para reflexionar y entender el mundo en lo cual estamos. Bueno, en lo cual estamos. Bueno, y entonces, ciencias y técnicas son cultura. Es decir, que estos proyectos que voy a presentar muy rápidamente son realmente en el campo de la cultura. Cultura como industria también. No solo en este ámbito muy precioso de arte, sino como industria, como canal de difusión. Para dirigirse a un nuevo público, público, comprador, consumidor, aunque no me gusta tanto la palabra, pero bueno, también es un canal de difusión. Hemos visto ya con la primera ponencia, bueno, que hay iniciativas aisladas, así, de juntar ciencia y artesanía. No voy a volver. Todo eso lo habéis visto en la presentación de los analistas de esta mañana. Bueno, un acercamiento intersectorial difícil, pero no imposible. Ya hemos visto las barreras, falta de instituciones de referencia, un cierto individualismo, palabra, bueno, con prudencia, claro. Bueno, difícil de compartir conocimientos con la competencia también, dificultad en formalizar los conocimientos. Hay una dificultad también importante en las empresas artesanales que no se identifican tanto con la investigación. Aunque inconscientemente, sí, lo hacen, hacen investigación cuando hay que desarrollar un producto. Hay que hacer pruebas, errores, volver a hacerlo. Eso es normal. Entonces, voy a hablar y centrarme, porque hay diferentes ejes de este estudio, en la visión del artesano científico. Que el artesano sí es de una manera un científico porque es un técnico. Y eso trae una cierta competencia científica, que no es siempre consciente de esto. Y el artesano, lo hemos visto, es un vector importante de la cultura científica técnica. Es decir, que va a comunicar y ayudarnos a dirigir la cultura científica técnica hacia la sociedad y el resto del mundo. Bueno, rápidamente, aspectos socioeconómicos que ya hemos visto. Croissant, igual Francia. Eso, bueno, son datos que ya hemos visto, pero bueno. Y corona, igual España. Eso. Bueno, todo eso para decir que sí, la artesanía está presente en la sociedad. Que no son pequeñas cifras, claro, a otra escala sí, pero hay presencia. Y hay presencia geográficamente también. Que no solo hablamos de museos nacionales de historia natural o de estos conjuntos nacionales del sistema científico-técnico que quizás no siempre están cerca de la gente y de la gente que están fuera de la capital o de la ciudad. Eso es importante también. Entonces, hay este aspecto. Otro aspecto que son las... Bueno, eso es una visión quizás un poquito personal, sino de tres dinámicas sociológicas que animan al artesano. Y eso se pueden añadir más, claro. Pero el artesano se dedica de una manera a la conservación y a la transmisión de la técnica. Eso es el componente cultural e histórico-cultural. También el artesano, como empresa individual, encuentra una cierta plenitud en el trabajo. Su trabajo es su persona, es su empresa, es su propia dedicación en lo que hace. Es su vida, básicamente. Y también participa en el desarrollo de la comunidad local. Eso es importante. Participa mucho en el tejido del desarrollo local. Entonces, el artesano sí es un componente importante de la cultura científica-técnica de proximidad. Y eso es, me parece que especialmente para el sistema científico-técnico nacional, es un componente que hay que aprovechar de esto. Y que el sistema, me parece, tiene que aprovechar del artesano como componente de proximidad para difundir la cultura científica-técnica. Y, bueno, iniciar. Iniciar el diálogo intersectorial es lo que estamos intentando hacer hoy mismo. Iniciar quizás es un poquito duro, pero bueno, hay que empezar algo. Puntos de diálogo podrían ser, claro, la fuerza expresiva de una técnica dominada. Eso es un punto de diálogo que me parece interesante entre científicos y artesanos. También la ciencia en el día a día y lo sensible, que la ciencia se dedica a física o un antropólogo, también puede encontrar un punto de diálogo con el artesano alrededor de estos cuatro temas. La conciencia material, concepto iniciado también por Sennet, Richard Sennet. Es muy importante. Cómo el físico y la física de los materiales, como tanto el artesano, se dedican al material. Eres un artesano de la madera, artesano del mármol, no es un artesano de nada. El material permite definir el artesano. Si el material no define el artesano, entonces no es artesano, sino quizás diseñador, que somos de todo y nada, ¿sabes? Al final, trabajamos con muchos ámbitos, muchos materiales, todo eso. Y, claro, el elemento de creatividad, porque hay creatividad en la ciencia, y ciencias puras, hay este elemento de azar, que es muy importante también. Lo vemos especialmente a través de los proyectos del MIT de Boston, por ejemplo, como ejemplo, y seguro que podemos encontrar unos ejemplos en España también. Y el tema de experimentación, de prueba-error, que es un tema, coro fundamental del desarrollo de la ciencia y de innovación. Entonces, es una manera de dirigirse e integrar públicos variados, que eso es un objetivo también del sistema de ciencia, como del artesano, me parece. Y hay que adresar, entender también el papel de las instituciones, que todas, como los centros tecnológicos, las OPIs, los museos, que tienen también un papel interesante a desarrollar este trabajo de difusión de la cultura científica técnica. Entonces, ocho proyectos para difundir la cultura científica técnica a través del artesano como vector de esta cultura. Vamos a ver. Un primer proyecto, rápidamente, podría ser, todo eso son propuestas abiertas, no hay nada fijo dentro de esto, una especie, Articitec, artesanía, ciencia y tecnología, una especie de plataforma web para que se encuentren artesanos científicos de todos los campos, científicos de la naturaleza, y lo repite, también de ciencias humanas. Entonces, un lugar, una plataforma de encuentro y de difusión para compartir también experiencias, buenas prácticas, una especie de galería para iniciar también proyectos. Un proyecto que, bueno, el nombre, claro, no es muy interesante, se llama Nuestros Materiales. Es decir, trabajar sobre el material como coro del proyecto y juntar aquí, a través de talleres y encuentros, científicos, físicos de los materiales y artesanos, y ver cómo van a compartir sus experiencias alrededor de los materiales, que sea arcilla o madera, o lo que sea también una manera de incluir gente que no vemos muchos, que son los, en el campo de la silvicultura, la silvicultura, que es, bueno, interesantísimo, me parece, y trabajar también con los nuevos materiales, este tipo de cosas. Una manera de juntar alrededor de talleres y encuentros científicos y artesanos sobre objetos concretos, eso es el tema. También un proyecto más hacia nuevas tecnologías y dirigirse, perdona, a un público quizás más adolescente, que le gustan más las nuevas tecnologías, este tipo de cosas, y eso más nueva, no hay, creo, que es artesanía y realidad aumentada. Es decir, de construir quizás dentro de la ciudad de Madrid o de un pueblo o de una comunidad autónoma, una especie de recorrido interactivo científico en los varios talleres artesanales, donde hay piezas que se pueden identificar con tu iPad o lo que sea, y construir una especie de realidad aumentada que te va a dar más informaciones sobre este objeto, también un punto de encuentro con el artesano alrededor de este objeto y de todo el patrimonio científico que hay dentro de este objeto. También un proyecto, eso no es tan nuevo, ahora que lo veo, pero de juntar artesanos y Fab Labs. Eso quizás no tanto un proyecto hacia un público general, sino hacia los propios artesanos, para retar los oficios. A ver si, a ver como lo decía Kenera, acabo de olvidarlo, si los artesanos pueden acoger estas nuevas tecnologías, las impresoras 3D, de plotters, de hologramas, de lo que sea, para cortar en el lacer, este tipo de cosas, y ver como los artesanos, con sus conocimientos de la materia o sus conocimientos del espacio, de una cierta sensibilidad alrededor del objeto, cómo ellos van a acoger estas nuevas tecnologías. El Fab Lab es una especie de garaje, bricolaje con herramientas de alta nueva tecnología. Eso nos viene también de Boston, del MIT. Y lo podéis también encontrar y trabajar con los Fab Lab en el matadero, o en el Media Lab, que tiene unas herramientas a veces también. Otro proyecto, esta vez más de proyecto fotográfico, como quizás dentro de Foto España o algo así, que sería una serie de retratos, para que se juntan el artesano y el laboratorio. Dos ejes aquí. No me encantan la visión de arriba. Eso es cliché. Tenemos aquí el artesano, bueno, que Jesús Blasco me encanta además, pero tenemos aquí un cliché del artesano solo en su taller, una visión romántica y nostálgica del artesano en su mesa de madera y todo eso. Y aquí la ciencia de muy alta tecnología, con herramientas muy complicadas, eso. Eso no me gusta tanto, sino de construir dónde se encuentran estas disciplinas de ciencia y artesanía. Mostrar el taller del artesano como laboratorio y también, eso no lo vemos aquí, también mostrar el laboratorio, el propio laboratorio científico, como taller de artesanía, donde la dexteridad del técnico científico en el laboratorio, bueno, no vamos a reproducir una experiencia sin la dexteridad del técnico que trabaja en un laboratorio. Los datos no son suficientes para reproducir una experimentación. Otro proyecto alrededor de las herramientas científicas. Cuando diseñé la identidad del evento, veis algunas fotografías aquí en los postales también, todos estos son herramientas científicas. Aquí la máquina de Fortin, finales del siglo XIX, para separar de una manera los óleos, petróleos, este tipo de cosas. No entiendo todo de cómo funciona esto, sino que la herramienta está hecha de manera artesanal, que es una pieza única desarrollada especialmente para este tipo de experimentación y de trabajo científico. También ahí encontramos, para medir el tiempo, un reloj, objeto de decoración y también objeto de muy alta artesanía también y un conocimiento técnico, científico alrededor del tiempo y de cómo se mide esto, que es increíble me parece. Aquí algo de solar. Bueno, pero todos estos objetos son del pasado. También hay que poner la perspectiva hoy en día. Aquí un ejemplo, bueno, eso es una herramienta científica, la más compleja quizás que tenemos en este mundo, el acelerador de partículas, gracias. Una cosa enorme para identificar la cosa más invisible y más pequeña del mundo, bueno, del universo quizás. Bueno, ¿qué tipo de perspectiva tenemos entre ayer y hoy? ¿Qué es el papel del artesano entre las herramientas de ayer? Aquí la máquina de Pascal, desarrollada por él mismo. Y este tipo de herramienta, ¿qué nos dice de nuestra relación también a la investigación y la relación al mundo y el papel del artesano en medio de todo eso y del científico? ¿Por qué ha cambiado el desarrollado de las herramientas científicas? Hay preguntas muy interesantes, me parece, para comunicar la ciencia de hoy a través de este ámbito artesanal y de herramientas, herramientas que son esenciales para el artesano. No trabaja sin sus herramientas. También una especie de proyecto más monográfico, un ejemplo, bueno, que me gusta la arcilla, eso sí, que permite, es muy interdisciplinar, que podemos incluir los mitos y el mito de Prometeo, que supongo que es el origen del ser humano, a través de su escultura del ser humano, una escultura en arcilla. También la artesanía, que es un material muy importante de la artesanía y lo hemos visto a través de la cerámica también, que arcilla, cerámica, podemos ir por este camino y ver que es un elemento muy importante de la artesanía y que hay un desarrollo científico-técnico muy importante alrededor de estos materiales también, como los supercondensadores, por ejemplo, que es un material importante para eso. Y utilizar el medio, el vector muy accesible, muy de proximidad que es el artesano y sus materiales, para comunicar ciencia compleja, ciencia de hoy. Y ya está. Pues es el último. Alrededor del holograma y la cultura material, ¿cómo vamos a jugar con esto? Que se desarrollan bastante los hologramas y ¿qué significa eso para la artesanía? Porque el objeto ahora sí está en el espacio, en 3D, de manera más o menos virtual. Bueno, ¿cómo vamos a preguntar esto? Ya está. Muchas gracias. Gracias. Ay, perdón. Tres en gafas no veo. Joder, toda la edad. Toda la edad. Bueno, buenos días. Primero de todo, quiero agradecer a FundesArte y a ITEX la posibilidad de presentar el proyecto que hemos estado realizando desde el Centro Regional de Artesanía de Castilla y León durante este año, vinculado con las herramientas tecnológicas y su uso y su introducción en los talleres artesanales de Castilla y León y de quien quisiera, porque han sido unas jornadas completamente abiertas a todo el mundo que quería participar. Antes de empezar, yo soy de taller, mi formación es de historiador del arte, llevo toda la vida vinculado a este sector y dirigiendo este centro, el Centro Regional de Artesanía, 12 años, más de 12 años. Y aquí han surgido diferentes cuestiones y que tendríamos para debatir hasta mañana, o pasado mañana seguramente, pero hay una que no me puedo resistir a entrar, a contestar antes de empezar con mi ponencia, así que voy a aprovechar de estar aquí arriba, y es el tema del arte y de la artesanía. ¿Qué es el arte y qué es la artesanía? Es un discurso interesado, es un discurso interesado por muchos artistas plásticos que intentaron en su momento desvincularse de los procesos manuales para cobrar más caro por su producto. Pero realmente, ¿qué es la artesanía? La artesanía no es más que un repertorio de conocimientos y de técnicas agrupadas por oficios o por saberes o por competencias, como queramos utilizar el término, que sirven para producir objetos. Y el arte es una valoración subjetiva de las cosas o de los objetos que fabrican, de las cosas que hacen los seres humanos, y que nosotros, otros seres humanos, decidimos darle ese contenido artístico. Pero intentar comparar el arte y la artesanía es comparar el coche con la velocidad. El coche es el instrumento con el que alcanzamos la velocidad. La artesanía, los procesos artesanales, no son más que técnicas, con lo que podemos hacer objetos que serán valorados por otros seres humanos como objetos artísticos. Pero olvidémonos de la comparación, porque nos perjudica mucho a los que estamos en el sector artesanal, porque al final siempre nos vinculan con los procesos manuales que se subvaloran frente a los procesos intelectuales, que son los artísticos, y eso nos coloca en una situación en el mercado de inferioridad. Y no podía evitar decirlo, o sea, no podía evitarlo. Bueno, ya empiezo. Bueno, voy a leerlo porque soy muy disciplinado y me he dicho que diez minutos, y si no yo tiendo a enrollarme con más persianas y acabaréis yéndoos todos. Bueno, en Cialcal siempre hemos creído firmemente que la incorporación de las herramientas tecnológicas y los nuevos materiales en los procesos productivos artesanales ha sido inherente a los oficios. Aquí se ha hablado, desde la rueda, el torno, lo que sea, y siempre con una finalidad, que era aumentar la capacidad competitiva de los talleres, ya fuera en la producción, la calidad o la reducción de costes. La aparición de las herramientas digitales está suponiendo un profundo cambio conceptual en la creación de cualquier tipo de producto, producción industrial o producción artesanal. Esta era digital se impone, sí o sí, al margen de las opiniones personales o las preferencias individuales. Y además, nosotros estamos seguros que va a marcar el camino durante las próximas generaciones. Aunque siempre podemos optar por atrincherarnos como asteris frente a la invasión del avance del Imperio Romano o esconder la cabeza y decir que esto de la tecnología y de la era digital no tiene nada a ver con nuestro conceptor, que nosotros hacemos todas las cosas a manos y que nosotros somos ajenos. De todo hay en la viñade del Señor. Nosotros, desde el principio, desde la creación del Centro Regional de la Artesanía, no hemos decidido atrincherarnos ni hemos querido dar la espalda a lo que suponía la revolución tecnológica, la revolución digital y la necesidad que tenía que ver con su incorporación en los procesos productivos artesanales. Por este motivo, desde el Centro, este año hemos puesto en marcha un proyecto dividido en tres acciones para impulsar la incorporación de las herramientas tecnológicas en los procesos de comercialización y de producción, así como en el conocimiento de los nuevos materiales frente a los materiales tradicionales que se utilizaban en los oficios o que se utilizan en los oficios artísticos y tradicionales. Es verdad que, desde siempre, el sector artesanal ha sido uno de los pioneros en la incorporación de los procesos digitales en la gestión de las empresas. Yo a las primeras personas que escuché hablar de correo electrónico fueron artesanos. Es decir, una herramienta que se incorporó rápidamente. Las primeras personas que he conocido utilizando ordenadores han sido artesanos, tanto para la gestión como para la comunicación y en el diseño. Es decir, los primeros programas de diseño que se utilizaban de forma en microempresas o empresas, como se dice ahora, individuales, o sea, los autónomos, han sido los artesanos. Pero nosotros en el centro hemos sido conscientes de que esta rápida integración de la tecnología digital, aquí se ha dicho esta mañana, se incorporaban rápidamente todas las herramientas. Maribel lo contaba esta mañana. Es decir, es un sector que innova rápidamente, pero nosotros veíamos que había una pequeña brecha, sobre todo que no correspondía a ese avance en la utilización de las herramientas en los procesos productivos, así como en el desarrollo del comercio electrónico por las microempresas y por la incorporación de los nuevos materiales. Este retraso tecnológico, entre comillas, a nuestro juicio, después de pensarlo, estuvimos pensando bastante, nosotros entendemos que viene motivado por dos cuestiones fundamentales. La primera, y con muy poca incidencia, aunque existe, que es una cuestión ideológica, es decir, que hay una pequeña parte del sector que se niega a la incorporación de estas herramientas por cuestiones de purismo y, bueno, aquí cada uno que piense lo que piense. Nosotros no entramos a juzgar este tipo de planteamientos. Y la segunda cuestión, que es la que realmente a nosotros más nos preocupaba, es por una cuestión de desinformación. Es decir, hoy día, que aunque parezca paradójico, todo el mundo puede acceder a la información a través de Internet, es muy fácil, ¿no? Pero este exceso de información, que es de carácter virtual, es muy diferente, aquí también se ha hablado esta mañana, de acceder a experiencias de referencia, experiencias concretas que permitan interiorizar que estas mejoras, esta instrucción de estas herramientas puedan suponer en nuestros talleres, que uso de esta tecnología pueda suponer en los talleres. Esta es la página de publicidad. Son mis jefes. Con estos motivos y con la financiación de la Junta de Castilla y León y el Acuerdo de FOACAL, que es la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, que es la que representa al sector profesional en la comunidad autónoma, nosotros diseñamos un programa que permitiera el acercamiento de las herramientas digitales a los talleres artesanos en los procesos de comercialización, de producción y en el uso de los nuevos materiales. La perspectiva con que desarrollamos estas actuaciones se apoya en la completa convicción de que la aparición de las herramientas digitales y los nuevos materiales suponen una gran oportunidad para el sector artesano, que nos van a permitir ocupar nichos de mercado que hasta el momento son inaccesibles. El vertiginoso abaratamiento de la tecnología hoy hace rentable y permite la amortización y la incorporación en los talleres artesanos de herramientas como el láser, las fresadoras de control numérico, las impresoras 3D, el uso de nuevos materiales, la accesibilidad que permite el sistema de comercialización y si a esto sumamos las posibilidades de comerciales que suponen el uso de las redes sociales, el comercio electrónico y la incorporación de un catálogo de nuevos materiales, el sector artesanal debemos contemplar esta revolución que estamos viviendo, sí o sí, tecnológica o digital, como se quiera decir, como una gran oportunidad frente a la idea de amenaza que muchos pudieran temer. Por otro lado, también desde Cercal decidimos abrir el foco de operación hacia el que dirigíamos esta acción, ya que ante la realidad de la pérdida, yo aquí discrepo un poco de que se ha dicho algo esta mañana, yo creo que sí que hay una gran pérdida de relevo generacional, pero muy focalizada o muy segmentada en los oficios tradicionales, curiosamente existe la paradoja que nos estamos encontrando que cada vez se incorpora más jóvenes al sector, más jóvenes que no se identifican como artesanos, sino que son diseñadores, son makers o como se quiera decir, pero a mí me pasa, yo a veces, en esta vida de misionero que hago últimamente con esto de la artesanía, voy a los centros superiores de formación de los oficios, en Burgos está un grado en diseño de moda, un grado superior, y yo cuando les digo que son artesanos me miran con una cara como si no, este es un marciano, que es artesano, si yo soy un diseñador textil de moda, pues esos son los que nos están incorporando, pero que tienen un concepto de la artesanía completamente distinto a la artesanía histórica, lo que nosotros hemos pensado siempre con los oficios tradicionales. Por este motivo, la convocatoria, cuando lanzamos estas jornadas, estos seminarios, la ampliamos a todas las personas que estaban vinculadas con los oficios artísticos, los tradicionales y el diseño, artistas, nos daba igual, gente que tuviera interés por los oficios artísticos. Con estas premisas, con toda esta contextualización, diseñamos un programa de trabajo organizado en tres seminarios, que iban hacia eso que comentaba al principio, con un total de ocho sesiones o jornadas que se celebraron de forma intensiva los sábados, durante un periodo de tres meses. Todas las jornadas de trabajo eran independientes y las personas que acudían se podían apuntar de manera individual o agrupada y uno podía decidir si lo que me interesaba son las herramientas o me interesaban los nuevos materiales. Estos seminarios, el objetivo, no era un objetivo formativo, sino un objetivo de divulgación y profundizar en los aspectos de la comercialización electrónica, el uso de las herramientas tecnológicas en los procesos productivos y el conocimiento y la incorporación de los nuevos materiales en los oficios artísticos. Otra de las cuestiones que teníamos muy claro cuando diseñamos este programa que hemos desarrollado este año es que los seminarios deberían ser impartidos por ejemplos reales, de personas, de artesanos o productores y talleres que ya usan esta tecnología y hace posible que fueran cercanos, que fueran del entorno y que podían contar su experiencia de primera mano. Queríamos saber lo que siempre nos preguntamos cuando hablamos de esta cosa, porque hemos venido aquí a hablar del láser, pero ¿cuánto cuesta un láser? ¿Y dónde se compra? ¿Y cómo se instala? ¿Y necesito un permiso de actividad clasificada? ¿Y para qué lo usas? Y eso solo lo puede contar alguien que está en ello, que lo ha comprado, que lo está usando y que tiene los problemas, los inconvenientes, los resultados, los costes, que sabe realmente que... Y con esa gente contamos. Al principio pensábamos en decir, ¿a quién vamos a encontrar con un láser? Bueno, para os contaré de las cosas que son sorprendentes, que hay mucho más láser de lo que me imaginaba, esto para hacer la guerra de las galaxias. Bueno, el primer seminario lo dedicamos al uso de las herramientas digitales en la comercialización de los productos. De esto se ha hablado mucho siempre, el comercio electrónico, las plataformas, no sé qué, pero yo estoy en los talleres todos los días, hablo con la gente de los talleres. Entonces, a mí me preguntaban cosas que no se dicen cuando uno va a una conferencia, a un seminario. Entonces, nosotros intentábamos dar respuestas concretas a cómo se introducen los diferentes procesos de venta electrónica o qué se hace. La primera jornada quería aclarar dudas sobre cómo venden por Internet y cuáles son sus mecanismos. Resolver preguntas como, ¿qué son las plataformas de pago? Porque yo al principio lo oía, parece que todo me lo vemos la caza, pero, es decir, realmente, hasta que no te cuenta, alguien dice, no, mira, yo estoy diciendo, esto es una plataforma de pago y se hace de esta forma, pues, por mucho que lo leas, no te aclaras, ¿no? Cómo se cobra, cuáles son los gastos, qué productos se venden, cuáles son las garantías del vendedor, cuáles son las garantías y las obligaciones que marca la ley hacia el consumidor, cómo se hace un catálogo de ventas y cómo se hace uno su propia plataforma de pago. La segunda jornada estaba orientada a un acercamiento a las herramientas de marketing online. Este discurso, que parece una cosa etérea y su aprovechamiento en la comercialización de los productos mediante el posicionamiento, la fidelización de los clientes, es decir, todo eso que se habla muchas veces en un discurso más técnico, ponerlo en el discurso de taller, es decir, de alguien que vende por Internet y que utiliza las herramientas de marketing online, que las conoce, ¿no? La última sesión la dedicamos al conocimiento de las diferentes redes sociales y su uso y difusión de la comercialización de los productos. Este caso también es interesante porque ahora todo el mundo maneja Twitter, Facebook, todo este tipo de redes sociales, pero su uso como herramienta comercial es complicada, es complicada y necesita unas pautas. Y mucha gente dedica mucho tiempo y genera mucha frustración porque no encuentra resultados, ¿no? Entonces, ahí estuvimos viendo experiencias reales de cómo utilizar este tipo de redes para posicionar la marca o cómo hacer venta indirecta, y aclarar realmente las dudas que se tenía sobre todo este tipo de usos, ¿no? El segundo seminario, que aquí estamos muy contentos, porque creo que somos muy innovadores nosotros también como centro, porque nadie había dedicado, creo, hasta este momento este tipo de seminarios, estaba orientado hacia el uso de las herramientas digitales en la producción, en la fase productiva. En este caso, contamos con tres ejemplos de talleres de la región. A mí me sorprendió que cuando fui a buscar un láser, resulta que te lleva a 15 kilómetros del centro, a un evanista que lleva ocho años utilizando el láser de corte, en su taller, para hacer procesos de taracea, empezó, lo compró para hacer procesos de taracea, y ahora ha creado una empresa para sacarle mayor rendimiento al láser, y por ejemplo, aquí se ha hablado antes del mateado del vidrio, y se utilizaba, por ejemplo, una de las cosas que utilizaba era para matear vidrio, una especie de torno y con el láser, personalizaba copas, y había creado incluso las copas románticas, porque vendía copas para una cena romántica, pues el chico que lleva a su chica o a su chico a cenar, y le pone la copa con su nombre, y pues le estaba funcionando bien. En todos estos casos, llevábamos la máquina al... Ah, tres minutos, bueno, te voy a correr, ves, yo me enrollo mucho. Llevábamos las máquinas al taller, llevábamos las máquinas y al artesano, que contaba toda la parte teórica, cómo funcionan, y luego hacía una demostración, y bueno, esto son algunas fotografías de ejemplos, todo el mundo veía cómo funcionaba la máquina, cómo cortaba, o cómo nacían las cosas, es decir, y tuvimos un láser, tuvimos una fresadora de control numérico, tuvimos un joyero de la granja de San Diego Alfonso, una joyera, Mora y Fron, que con su pareja diseñan en 3D, y hacen los prototipados con una fresadora de control numérico, también la alquilan para otros menesteres y para otros joyeros. Y por último tuvimos una impresora 3D, tenemos dos impresoras 3D, y una digitalizadora de 3D, y allí se veía, y se hablaba con la gente, y cómo funcionaba. Voy rápido. El tercer seminario, dedicamos a uso de los nuevos materiales, aquí hicimos dos jornadas, en este caso, el primer seminario, bueno, ponía materiales autofraguantes, tuvimos la suerte de contar con Javier, que está por ahí, pero bueno, fue un poco más genérico, sobre la aparición, y el uso de estos nuevos materiales, que pueden sustituir, o pueden ser alternativas, a los materiales tradicionales, la segunda jornada, la destinamos a conocimientos, materiales que transforman la energía y la forma, y por la tarde contamos con la ala, con los nuevos tejidos, para uso textil. Sigo. Bueno. Voy a ir a los resultados, y voy acabando. El perfil de los participantes, sí que quiero destacar, que fue completamente heterogéneo, es decir, tuvimos desde artesanos tradicionales, que incluso alguno acudía con su hijo, o con su hija, porque era la parte que estaba activando la innovación, dentro de la empresa tradicional, nos encontramos con diseñadores, artistas, gerentes de empresas, que querían incorporar, estas herramientas tecnológicas, sistemas productivos, pero todos vinculados a los oficios artísticos, aunque la mayoría, he de decirlo, muy alejados, de los registros tradicionales, de artesanos, que tenemos en las comunidades autónomas. El sector más tradicional, estuvo representado en una pequeña medida. Tuvimos unos 250 participantes, entre las ocho jornadas, que supone una media, aproximadamente, algo más de 30 participantes por jornada. Y la valoración de las encuestas que nosotros hacemos, bueno, hacíamos un café también, que servía un poco para generar relaciones entre ellos, eso funciona muy bien, para que la gente se conozca. La respuesta fue muy interesante, porque todo el mundo nos pedía mayor intensidad y profundidad en la difusión de este tipo de herramientas y en el conocimiento de este tipo de herramientas. La valoración no es falsa o modesta, es real, fue muy alta en general, o alguno que nos puso a escurrir, pero fueron muy pocos. Y tuvimos asistentes, la mayoría eran castellano-leoneses, pero tuvimos asistentes de otras comunidades, como Madrid, Asturias, La Rioja, del entorno limítrofe, 250 kilómetros, que era un poco, pues, todológico para hacer un desplazamiento de un día. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, en principio, es decir, como no hay nadie de la Administración Regional de Castilla y León, pues lo voy a decir, es decir, cuando nosotros propusimos esta jornada, nos miraban un poco extraños, como marcianos, pero con el tiempo se han ido convenciendo y el resultado, se han dado cuenta de la oportunidad que suponen estas herramientas para el sector y está dispuesto a seguir apoyando la difusión, el aumento de esta actividad en el resto de la comunidad. Estamos preparando ahora un proyecto para el año que viene, que yo espero, de otra manera, que mantengamos la financiación, como todo se cae, hoy te dicen, no, sí que hay financiación, mañana te dicen, no, se ha caído todo. La gente dice, no, que sí que lo hemos recuperado. Bueno, yo espero que sí que lo tengamos y la idea es hacer itinerantes todas estas jornadas por el resto de la comunidad, porque si algo de lo que estamos nosotros plenamente convencidos es que gran parte del futuro del artesano va a depender de la incorporación de las herramientas tecnológicas en los talleres. Todos lo tenemos clarísimo. Solo una anécdota, termino ya. Un artesano de la escultura de la talla policromada de Valladolid. Él fabrica esculturas para pasos de Semana Santa y fabrica, crea su obra con el mismo procedimiento que hacían los maestros barrocos y renacentistas de la escultura, es decir, las mismas técnicas, talla en madera, policroma, huevo. Y cuando, a mí me comentaba que él estaba muy interesado por las fresadoras de control numérico. Y yo digo, ¿pero para reproducir la obra? Dice, no, 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 no. Dice, mira, es que es muy significativo. Dice, a mí me contratan la obra por el acabado, por la policromía y por la mano, es decir, por el gesto, por lo que siempre se ha hablado en la artesanía, es decir, en los oficios, por la impronta, no por la copia, sino por ese acabado sutil que diferencia una obra de otra. Dice, por eso me contratan. Dice, pero me pagan por el desbaste, porque yo lo único que les cobro es todo el tiempo, porque para hacer una escultura en bulto redondo, en madera, hay que prensar varios tablones, pegarlos, bueno, primero hay que hacer el molde en barro, una vez que se hace el molde en barro hay que prensar los tablones, una vez que se tiene que prensar mediante un sistema de puntos, vaciar, hacer la talla, o sea, desbastar toda la talla, vaciarla por detrás. Y eso es un trabajo de machaca, un trabajo de curre. Y eso es un proceso que lleva muchísimas horas. Dice, eso es lo único que cobro. El acabado, la obra final, eso lo regalo. Dice, porque si les cobrara el valor añadido que yo doy a mi obra, no me compraría nadie. Dice, el uso de una fresadora de control numérico que me permite pasar, digitalizar mi modelo y hacer todo el desbaste mediante una fresadora me permite abaratar los costes y cobrar por lo que realmente valgo, que es el valor añadido. Y hay uno, cuando oye hablar a alguien como él, se da cuenta de la oportunidad que supone este tipo de herramientas para el sector nuestro. Y ya, simplemente termino. No me podía resistir a poner la frase de Jorge Dressler. Y estoy a vuestra disposición. Esperamos las preguntas. Muchas gracias. Sí, vamos a dejar un ratito para preguntar. Son muy poco disciplinados estos ponentes, pero aún así no vamos a dejar sin preguntas. Si se quedan preguntas, de todas maneras, pondremos en la web una dirección de correo electrónico donde podáis dirigir vosotros más preguntas y, como no sois disciplinados con el tiempo, os tocará contestar por escrito, porque no me hacéis caso. Preguntas a cualquiera de los ponentes que no han tenido ocasión de contestar. Ah, vale, vale. ¿Se me oye? Sí, sí. ¿Pero ahora? Sí. Está abierta. Ah, que lo cojo al revés. ¿Pero es que me lo das así? Está bien, está bien esto. La tecnología digital. Bueno, soy Manolo, vengo de Valencia, menuda comunidad. Y, nada, yo solamente quería confirmar porque he entrado cuando estabas tú terminando de hablar y hay un tema que creo que es clave cuando estamos hablando de las tecnologías y es es que se me leen muchas reflexiones pero la primera reflexión que tengo es cuando yo tuve la necesidad de hacer un tema de reproducción en un proceso de trabajo de reproducción de una escultura quería acabar claro, decir, la escaneé y te estoy hablando del año 2009 tampoco es tanto tiempo 2008-2009 y buscaba a alguien que me la reprodujese ¿no? entonces lo ideal era hacerlo por un robot y fue muy curioso porque a quien encontré con más capacidad de hacerlo fue a un artesano en Gerona o sea tiene engaitas la cosa es decir yo tengo un robot en la universidad además no llega ni a 100 metros y quien mejor me lo hizo fue este hombre ¿no? a quien confié por una cosa que has comentado por eso de la impronta del final digo porque como imagino que aquí habrá más de un artesano aunque veo mucha gente joven que seguramente no se conocen de la artesana por supuesto luego ya si queréis dialogamos sobre el supuesto pero es muy necesario ese lenguaje y me llamaba la atención porque cosas de las que vas a hablar voy a hablar yo también esta tarde pero lo más interesante es ver que hay mucha gente que ya está despierta desde hace ya varios años a esto es decir igual que hay un chico que se llama Manuel en Denia que tiene uno de los robots más grandes que he visto yo en mi vida para fresar pero para fresar piedra o en en Moncada gente que hace lápidas ya desde hace muchos años con fresas pero que además tienen una fresadora de puente y que te hacen unas verdaderas virguerías y sean artesanos y ellos se consideran artesanos y mi discusión y mi debate siempre es precisamente el sí porque hay gente que a lo mejor pensará que son industriales es que claro al final entramos en el terreno de los conceptos pero creo que la visión que has marcado tú en tu ponencia me parece me parece muy buena y creo que va a depender de las personas al final depende de la actitud de estar abierto la actitud luego de colaborar porque creo que también es una cosa muy buena hay mucha gente que se encierra en el taller ¿de acuerdo? y así le va ¿eh? y esa es mi experiencia y mi visión entonces bueno si queréis que hablemos sobre eso pues fenomenal y si no daría pero es que no hay tiempo Manolo lo siento pero no preguntas concretas por favor porque si no se nos queda la mitad de la gente sin hablar esta tarde soy Rafael soy estudiante de diseño y tenía una pregunta la primera ponencia me ha gustado mucho cuando ha comentado lo de la ciencia como ya que salía como proximidad algo que en el instituto ¿ah, va? no me volví a repetir me ha oído se oye bien se oye bien vale pues continúo por el tiempo algo que insiste mucho al menos particularmente en nuestro instituto es sobre la sostenibilidad quizás en una de esas soluciones que de oportunidad quizás esto de la proximidad que puede tener un concepto sobre en el término de sostenibilidad no solamente de medio ambiente y sociedad sino de economía quizás podría ser una oportunidad para el artesano en lugar de competir sino ofrecer algo nuevo o continuar con esa línea de próximo próximo de materiales próximo para para recursos próximo para transportar proximidad es una es una reflexión y pregunta como pregunta muy rápidamente ya he dado una justamente una ponencia en el IED también sobre el tema de innovación artesanía industria que son tres temas que se juntan justamente también en el objetivo de una cierta sostenibilidad en los procesos productivos porque a veces la pieza única o la pequeña producción no siempre es sencillo encontrar un camino sostenible para el medio ambiente por ejemplo si hablamos de este tipo de sostenibilidad y por eso vamos a crear por ejemplo Hermes ha invertido mucho en empujar y transformar su proceso para curtir para hacer los cortidos y cortidos preciosos de crocodilo y todo eso no hablo de la sostenibilidad de la sostenibilidad ética sino de la sostenibilidad medioambiental que nos enfoquemos en este ámbito y en eso justamente es más interesante producir en una cierta masa necesitamos cantidad para para fabricar para diseñar procesos productivos con rentabilidad y con una gran eficacidad medioambiental que no lo podemos hacer con pequeñas cantidades no es interesante científicamente hay razones también para los baños para teñir este tipo de cosa mejor masa mejor tratar también los materiales y los recursos en masa en cantidad que en piezas únicas y también tenemos el discurso bueno de reducir también la producción de masa es decir de controlar más que reducir de controlar el uso de los recursos que es muy interesante y eso sí lo permite esta noción de proximidad del artesano en su tejido local eso sí me parece bueno yo quería primero agradecer porque es verdad los científicos simplificamos el mundo del arte muchísimo así que gracias y favor con favor se paga es decir no se puede hablar de herramientas científicas son instrumentación científica primer punto la instrumentación científica no se hace por ser artesano es decir Galileo no construyó el microscopio porque supiera manejar el vídeo que tuvo que aprenderlo sino porque era físico y era de los primeros físicos Nischenhausen consiguió hacer sus espejos parabólicos a base de prueba y error no vale prueba y error la ciencia está para que remos menos y trabajemos mejor y segundo un elemento como puede ser el acelerador de partículas el acelerador de partículas se considera gran equipamiento no tiene nada de local hay que amortizarlos es a nivel europeo habrá poco menos de 10 normalmente son multinacionales desde luego no es nada que ver con la artesanía ni con la pequeña y mediana empresa ni con la localidad son equipos y equipos ni se pueden ese tipo de cosas decir que bien y un encuentro local donde podamos hablar no señor está la espectroquémica acta están todas las publicaciones científicas donde se habla en unos términos términos de física que son los necesarios pero bueno que son cosas que tenemos que irnos conociendo y que que encantado y que desde luego mis disculpas al arte porque no es verdad porque si simplificamos todos mucho pero bueno que lo que pasa es que hace falta seguir charlando todos y gracias muchas gracias gracias